Bomba casera en un colegio, hay alarma en el establecimiento. Buenas tardes, una bomba casera explotó la mañana de este martes en el colegio El Fuerte, ubicado en la zona de Los Lotes. Otro artefacto similar lo hizo afuera del colegio. Escuché cuando estaba allá en mi puesto, escuché una bulla fuerte, sonó fuerte, sí. ¿En qué parte sonó? Yo aquí dice, pero no sé, yo escuché aquí afuera y salí corriendo. Ocurrió en el módulo educativo El Fuerte. Los padres de familia se mostraron preocupados, temiendo a que haya dañado algún menor. A la dirección le habían puesto, dice, una explosión, le habían puesto a la dirección. Esta mañana habían venido tres camiones de policía, se la habían llevado, yo creo que habrá ido el director y las bombas se la habrán llevado. En las afueras del módulo educativo se encontraron restos de dichas bombas caseras, que según testigos, le habría lanzado un joven de polera negra que se dio a la fuga. Cuando justo llegaron la policía, estaban desde la FELC y estaban los bomberos, y entonces, la verdad que estaban todos adentro, estábamos, digamos, con miedo, pero los demás no han querido más dar noticias, digamos, pues los demás no sé mucho.